Fecha 11 del fútbol profesional colombiano y el partido entre Equidad y el Deportivo Independiente Medellín muy por debajo de las expectativas, equipos planos, equipos que no tienen una propuesta ofensiva interesante equipo, un partido para el bostezo la verdad, con poca posibilidad de análisis y es un partido más de aguante, más de el que cometa un errorcito o el que tenga por ahí algún chispazo de acierto de creatividad lo termina ganando y así fue que pasó Deportivo Independiente Medellín entonces que va con el arquero Mosquera Marmolejo con Mosquera, Tegüe, Cadavid Giraldo, Larriangulo, Estupiñán, Reina, Bayron Garcés, Mauricio Cortés y Leo Castro pero que es un planteamiento o un equipo del Deportivo Independiente Medellín para hacer esto para aguantar el partido aquí con una doble línea de 4, a veces 5, a veces 4-1, en fin para aguantar el partido en esta zona y ver qué puede pasar para eso está el Deportivo Independiente Medellín no se ve trabajo defensivo, no se ve trabajo ofensivo el nivel de los jugadores de la mayoría no es el mejor ayer el que mejor estaba teniendo partido era el arquero Mosquera Marmolejo salvando por arriba, salvando por abajo, saliendo a cortar increíblemente es uno de los que se termina equivocando en el gol porque no fue el único y el Medellín iba a tener alguna opción es de esos típicos partidos donde hay un equipo agazapado y otro equipo adelantado tampoco sin muchas posibilidades de proponer porque a equidad tampoco se le cae una idea entonces el partido siempre era aquí, 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 no pasaba nada en algunas se logró escapar Garcés y se logró escapar Castro y hay un error, diría que de concepto pero también tiene que ver con el momento de la jugada entonces viene por aquí me parece que Garcés y se viene escapando Castro y en lugar de darle el pase adelante le termina dando el pase atrás y entonces Castro no puede atrapar esa pelota en la que quedaría mano a mano para definir frente a Novoa iba a tener alguna el Medellín y la tuvo en el penal, clarísima el penal que fue más por torpeza del defensor pero suma también ese enganche que trata de hacer Castro cuando se mete al área es terrible para el defensor porque el defensor ya va jugado y cuando el delantero te cambia el movimiento pues lo terminas atropellando eso pasó, penal lo cobra Reina ya ha fallado dos ni siquiera al arco lo tiró afuera hace el saltico aquel a veces, a ver, esa manera de cobrar o termina siendo un golazo o termina siendo un ridículo tremendo es lo mismo cuando se pica termina siendo un golazo para el aplauso o terminas expuesto esto que hace Reina no es fácil es muy difícil de hacer tener esa capacidad mental de aguantar aguantar, aguantar y Novoa es un arquero experimentado seguramente lo conoce ve como cobra Reina y sin embargo se mantuvo en la suya yo esperaba de pronto que iba a meter un taponazo que entraba con todo de arquero no, se mantuvo en la suya abrió mucho el pie y la pelota se fue afuera igual a ese lado acertó el arquero Novoa del Medellín poco más era un partido en el que el que hiciera el gol pues prácticamente lo iba a ganar porque el otro no iba a tener capacidad de reacción entonces si lo hacía el Medellín era muy probable que lo ganara y lo termina ganando la equidad en una jugada se presenta la falta en contra del Medellín cobra Mier un taponazo tremendo lo salva el arquero más molejo y se va al tiro de esquina la jugada y en esa jugada de tiro de esquina es el mismo Mier aquí es donde aparecen los jugadores experimentados vivos había incluso comentarios en redes de que Mier parecía un desjugador de que estaba pasado de peso en fin metiéndose incluso hasta con su parte personal o familiar pero un jugador como estos experimentado recorrido es el que puede tener ese momento de brillantez de picardía de experiencia y les termina cobrando a riesgo le cobran a riesgo le hace la seña a un jugador de la equidad que sale del área se trae la marca de de Juan David Mosquera se trae la la marca de Juan David Mosquera lo saca están por aquí lo saca de la posición y Mosquera viene haciendo la sombrita cobra Mier se la devuelven y ya queda más abierto Mier para patear y Mosquera se queda sin venir a presionar a ninguno de los dos queda en una zona que no es favorable para él Mier mete un taponazo tremendo al segundo palo y ahí entre ahí se participan en esta jugada los tres Mosquera del Medellín Juan David Mosquera que no viene a cerrar es Luis Mosquera que me parece que es el otro jugador que viene corriendo a tratar de salvar ya cuando va a rematar Mier y el arquero Mosquera Marmolejo que me parece que pensó que esa jugada se iba ancha y no metió las manitos hizo así y la pelota se le termina metiendo en una esquinita golazo tremendo lo gana la equidad esto y mucho más no se vio mucho más en el partido lejos quedó ese equipo de equidad de Alexis García que te proponía que era un equipo más dinámico también hay que mirar qué tiene en el equipo pero es un muy mal partido flojito por demás mostraba la realidad de los dos equipos en la tabla por encima del puesto creo que 12 y 13 los dos ahora equidad logra ganar y se acerca ese grupito que está entre los ocho queda con 15 puntos el octavo es el junior que tiene 17 Medellín ya queda lejos con a cinco puntos y más que estar lejos por los puntos porque pues matemáticamente tiene opción de clasificar y hasta puede salir campeón pero es futbolísticamente futbolísticamente el equipo no tiene nada no se le ve nada no se le ve trabajo no se le ve ánimo no se le ve esa triangulación no se le ve dinámica y está en esa espiral negativa donde todo sale mal en algún momento esa espiral se vuelve positiva y el equipo va a salir pero todavía está en esa parte de la espiral donde las cosas no salen yo no sé si la solución es que Raúl Giraldo venda ya lo expliqué en algún vídeo anterior quien quiera comprar al Medellín tiene que contar por lo menos con 90 o 100 mil millones de pesos no es fácil por ahí también hay equipos que se están vendiendo como el Real Cartagena como el Pereira creo que por 30 mil 35 mil millones en fin hay unas cifras por ahí entonces pensando como inversor puede decir bueno yo me gasto 100 mil millones y que gano muchos dirán ah sí un equipo histórico la hinchada pero ojo que la hinchada también se puede estar volviendo un problema entonces esa hinchada que se vuelve tóxica que se vuelve negativa que nada le sirve que te expone en una reunión que a ver yo no estoy para defender a Raúl Giraldo ni mucho menos pero yo creo que el que más rápido quiere salir de una situación como esta es Raúl Giraldo es un tipo que ha invertido su plata que ha tenido el éxito porque ganó en algún momento que salvó al equipo de un muy mal momento y ahora se está viendo en eso sube y baja que tiene el fútbol también Raúl ha sido víctima de escuchar a personas hay gente que se ha ganado mucha plata en transferencias con el Deportivo Independiente Medellín que no es el equipo que no es el mismo Raúl Giraldo entonces el que termina expuesto también es él yo no sé si la solución es vender yo no sé si él va a vender yo no sé si va a llegar alguien que vaya a pagar esa plata por el Medellín pero lo cierto es que el equipo todavía está en esa espiral negativa y todo el entorno todos se tienen que mirar a la cara y ver cómo van a darle vuelta a esa espiral yo creo que la hinchada tiene culpa tiene que participar también ser propositiva no es decir venga recojamos y compremos al equipo porque repito es muy difícil no es como comprar una casa o un carro es un montón de plata el negocio del fútbol es un negocio muy particular y muy pocas personas están dispuestas a invertir su capital en un negocio tan riesgoso como el fútbol en una liga tan riesgosa como la nuestra porque es una liga disparatada total por ejemplo el partido inicialmente era con VAR partido designado con VAR y después a última hora que no porque técnicamente no era posible instalarlo en el estadio de techo y esto también podía haberse dictado una muy mala prensa haciendo una visita previa y haciendo un análisis previo y no decir bueno tal partido a con VAR vaya a mire y después no se puede instalar yo creo que aquí es una liga que tiene demasiado riesgo para invertir entonces no sé si se va a dar una posible venta de Medellín y no sé si esa sea la solución y si se da no es que el equipo va a empezar a ganar de inmediato esto puede ser un proceso de uno, dos, tres años reorganizando el equipo reestructurando para después empezar a recoger algún resultado me gustaría leer sus comentarios sus pensamientos en las diferentes redes sociales un saludo para todos que no se puede instalar que no se puede instalar